El gobernador del estado, Silvano Aurelios Conejo, señaló que aunque haya mando único, los presidentes municipales deben involucrarse en la seguridad pública de sus comunidades y para ello utilizar adecuadamente los presupuestos que les asignan. Que los presidentes municipales y las presidentas son los responsables de la seguridad pública de su municipio. Entonces si no se pueden cuidar ni ellos, pues bonita la cosa. Tienen que hacerse cargo de la seguridad. Hoy les estamos apoyando. Pero el 115 de la Constitución General de la República establece con mucha claridad el mandato. Y eso yo se los voy a precisar muy bien en el marco de la reunión que tendremos, en donde deben de asumir su responsabilidad. Y para los que determinen firmar, por cierto, el convenio de coordinación, tienen que cumplir algunos requisitos. Que en su momento se los haremos a conocer. Entonces, no es que los presidentes le estén pidiendo apoyo al gobierno del estado. Si yo quiero ser presidente municipal, pues por lo menos hebo de leer cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis tareas. Y una, la más importante, es la seguridad pública. Entonces, pues por lo menos también que empiecen a trabajar para cuidarse ellos a sí mismos. Porque dicen, es que tengo muy pocos policías. Pues contraten más policías. Hay que capacitarlos, hay que prepararlos, hay que certificarlos. Porque dinero tienen, todos los municipios tienen dinero para seguridad pública. Pero, ¿qué sucede? Normalmente lo usan para otra cosa. Revisaba un municipio que qué hacía con el dinero que se establece en dos rubros. El Fortamun, que es exclusivamente para seguridad, y el Fortasec. Pero, ¿saben qué sucede? Como tiene cierto margen de maniobra en el fondo, pues entonces lo usan para otras cosas. Para hacer calles, para contratar personal. Lo anterior fue secundado por el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Pascual Sigala Páez, quien además señaló que se evaluará también la idoneidad de los municipios para ser integrados al mando único. Hay una definición muy clara, es decir, no vamos a firmar con quien no quiera, y también nosotros nos reservaremos el derecho de firmar con algunos que puedan tener alguna cosa rara. Informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.